En una camioneta militar, el Ejecutivo Federal junto al Gobernador del Estado Fausto Valleco Figueroa recorrieron la antigua calle Real del Centro Histórico de Morelia para arribar a Palacio de Gobierno, donde presenciarían el desfile conmemorativo del 247 aniversario del Siervo de la Nación. Detrás de ellos, en una camioneta, el presidente municipal de Morelia, Gulfido Lázaro Medina, recorrió de igual manera la avenida Madero, minutos antes de que iniciara el desfile tradicional cívico-militar. Después de varios minutos en que las autoridades pasaron, dio inicio oficialmente el desfile. Con esos total impactos de armas de juego de diversos calibres, sus características técnicas le permiten poderse con rapidez en las operaciones que realizan las tropas. Desde la capital michoacana, reporta Humberto Castillo, para Noticieros Nuestra Visión.